... Abro el libro y en una de las primeras páginas dice... ¿Quieres elegir una primera página al azar y leerla? O sea, es que ya tú eres un provocador. Dice, si la eliges, ella te elegirá a ti también. Entonces voy a elegir una página. Te elige una página. ¡Qué monstruo! Mira, no tengo nada, ¿eh? Tírale, tírale. Un poco de magia. Hago así, rasca y abro por aquí. Y dice... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.